Continuamos y lo hacemos contándoles que mañana 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante y es muy importante donar sangre especialmente en esta época, es verdad que siempre, pero especialmente en esta época de verano porque lamentablemente se incrementan los accidentes de tráfico. Y para hablar de lo que ocurre en verano en nuestras carreteras y esa consecuencia que es la necesidad de donar más sangre recibimos primero a Fernando Alonso que es el jefe provincial de tráfico. Fernando, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va el verano, esa previsión para el verano? Lo saben bien precisamente los conductores y desde el sector de ambulancias y por eso recibimos también a Esteban Fernández que ellos también van a tener más trabajo lamentablemente en las próximas semanas de cara al verano porque esos accidentes se incrementan, se necesita de vuestra ayuda y sabéis de primera mano la necesidad de donar sangre. Sí, sí, la verdad que sí, además en el momento que empiece julio se nota mucho la subida de accidentes de tráfico porque se mueve muchísima gente y sobre todo cuando empiezan las fiestas de los pueblos. El trajín de gente para otro, se nota y sí se nota la subida de accidentes y bastante. Ocurren, Fernando, más de lo que nos gustaría, los accidentes de tráfico de esos siniestros en nuestras carreteras, especialmente en las carreteras secundarias durante los meses de verano, también por esas fiestas en los pueblos. El año pasado, a lo largo de todo el año, los accidentes de tráfico nos generaron aquí, en la provincia de Palencia, un balance, si mal no recuerdo, de 10 personas fallecidas y aproximadamente 260 personas heridas. Este año ya llevamos acumulados, si mal no recuerdo, unos 120 personas heridas, por ahora ningún fallecido. Son cifras muy duras. Nosotros solo vamos a celebrar cuando lleguemos a los cero fallecidos y a los cero heridos. Pero son cifras muy duras, sobre todo cuando nos afectan directamente. Y el verano, ¿qué ocurre en verano? Pues que todos nos desplazamos con mucha frecuencia, lejos, por la noche, algunos con alcohol y drogas y claro, los siniestros se nos multiplican. Es importante, siempre insistimos en esa necesidad de cumplir con las normas de tráfico. Si no lo hacemos, las consecuencias a la hora de tener un accidente, Fernando, lo recordamos siempre, son mucho peores, no mucho más graves. Las causas principales, casi siempre, en la mayoría de las ocasiones son siempre las mismas. Excesos de velocidad, a más velocidad más riesgos y las consecuencias son peores. Alcohol y drogas, cuidado porque llega verano, llegan las fiestas, algunos consumen alcohol y drogas y además conducen, multiplican los riesgos y las tragedias también. Y luego, como no, las distracciones, vivimos obsesionados con el teléfono móvil, con las tabletas, con los navegadores, somos humanos también por otro lado y todos nos distraemos y esas distracciones son tremendas porque cuando vas al mando de un vehículo, multiplica así mucho las posibilidades de provocar una tragedia. Fernando, desde la DGT son conscientes de que los conductores a veces por prisas, por distracción, porque a veces, como decía, vivíamos obsesionados con el teléfono móvil, con las nuevas tecnologías, parece que cuando hay controles que también se incrementan de cara a verano, la gente de los conductores intentan esconderse o cumplir las normas cuando ven un coche de la Guardia Civil, cuando saben que hay un radar, cuando ven el helicóptero, intentan esconder o al menos, por ejemplo, si llevan el teléfono móvil, esconderlo o levantar el pie del acelerador. Pero siempre se insiste en que no es por engañar a la Guardia Civil ni a la DGT, que es por su propia seguridad. La peor tragedia que nos puede ocurrir en la carretera no es que nos pongan una multa, una multa a todos nos desagrada, pero el daño económico que nos provoca es reparable. La peor tragedia que nos puede ocurrir en la carretera es el accidente de circulación, un accidente que lo puede pagar y que muchas veces lo pagan los inocentes, con lesiones muy graves y en demasiadas ocasiones con la propia vida. De esos accidentes, Esteban, lo saben bien ustedes, desde el colectivo de las ambulancias, empiezan también meses complicados para ustedes. ¿Cómo es el día a día en una ambulancia? Pues hombre, el día a día es, como si dijimos, es una espera constante. Los chicos nuestros están en una base y es una espera constante. Muchas veces cuando les activan no saben a qué van. Puede ir a un domicilio, pero puede ir a un accidente de tráfico. Puede ir a un accidente de tráfico que es muy complejo, muy complicado, y eso complica más todavía la asistencia. Menos mal, gracias a Dios, que se cuenta ahora con muchísimos medios, tanto por parte de emergencias sanitarias como parte de tráfico, como parte de muchos bomberos, en el cual es un conjunto de muchas personas para intentar solucionar esos problemas, sobre todo en accidentes muy complicados. Se necesita todo el mundo de todo el mundo, porque hay situaciones que son bastante complicadas y sobre todo cuando van a accidentes de tráfico y aparecen familiares. Aparecen familiares por ahí que son de cerca. Y la situación muchas veces no es agradable. No es nada agradable. Lo que es agradable es después cuando pasa todo eso y ves que todo el mundo se la ha trasladado y no ha pasado nada. Y todo ha quedado en las cosas minoritarias. Pero hay veces que sí, que son muy duras. Las situaciones son muy duras. Y yo lo sé, lo sé muchas veces, porque yo también lo viví, y nuestros conductores, nuestro personal, se lo llevan para casa. Hay veces que hay situaciones que se lo llevan para casa. ¿Cómo de importante, no sé si quién de los dos lo sabe mejor, cómo de importante es tener sangre disponible en ese momento, que no falten las reservas de sangre en un accidente de tráfico? Hombre, sobre todo los sanitarios, supongo que son los que conocen. Lógicamente la sangre es totalmente necesaria para los sanitarios, para operaciones, para poder ayudar a los enfermos que necesitan sangre, por ejemplo los de cáncer, y cómo no, para las personas que sufren accidentes, como por ejemplo los de tráfico. En verano hay más accidentes, como bien decías, y por tanto las necesidades de sangre son todavía un poco más elevadas. Por eso es muy importante animar a todos los donantes a que se pasen por el autobús o se vayan al hospital y que donen un poco de sangre. No cuesta nada, no nos genera ningún daño. En dos o tres horas el cuerpo regenera esa sangre, sin embargo podemos estar ayudando, y mucho, a muchísimas personas. Quizás a algunos de nuestros padres, quizás a nuestros mejores amigos, quizás a nuestros hijos. Pensemos en que la persona que lo puede necesitar puede ser una persona muy querida por nosotros. Fernando además lo sabe bien, porque además del jefe provincial de tráfico es donante de sangre, o sea que habla con conocimiento de causa. Es apenas unas horas, es algo muy rápido, no cuesta nada, no duele, y podemos ayudar y podemos salvar vidas, Fernando. Sí, eso es. El coste es mínimo el que nos genera, molesta un poco el pinchadien, pero no es precisamente ningún dolor inaguantable, ni mucho menos. Es una operación rápida, e insisto, en dos o tres horas, por lo que tengo entendido, el cuerpo regenera esa sangre, y estamos ya como nuevos. Y sin embargo vamos a poder ayudar a personas a las que les van a realizar una operación seria, a enfermos que necesitan la sangre y todos sus nutrientes, y a accidentes de tráfico. Y eso sí que sí, personas que nos podemos ver implicadas en un accidente de tráfico, ahí sí que sí podemos ser cualquiera, empezando por nosotros mismos. Nos puede pasar a todos. Esteban, es muy importante en ese momento, en el momento de un accidente de tráfico, como nos decía Fernando, tener disponible una bolsa de sangre para poder atender a esa persona, en ese momento de urgencia, sí que puede cambiar la vida, puede cambiar la vida de esa persona y puede depender el salvarla o no. Sí, hombre, sobre todo, bueno, las transfusiones de sangre normalmente se hacen en el hospital, no se pueden hacer in situ, pero sí es muy importante, porque es importante diariamente para cualquier operación, para cualquier, es muy importante, pero es verdad que en verano se aumenta, se aumenta por riesgo de los accidentes de tráfico, que es muy raro que un accidente de tráfico, si es muy complicado, no necesite alguna transfusión. Entonces sí que es muy importante, es muy importante que todo el mundo colabore y que al final todos necesitamos de todos. Al final es muy poco lo que nos piden para lo que se puede hacer con ese poco que nos piden. Además es habitual el mensaje del llamamiento para donar, porque realmente casi siempre hay déficit, ¿no? O no toda la sangre que debería estar almacenada, especialmente de algunos grupos sanguíneos. Sí, y de hecho a los donantes nos avisa el servicio de donación cuando tienen necesidad, nos avisan con mensaje y a través de los medios de comunicación también, vosotros mismos los periodistas nos prestáis un muy buen servicio, porque ya nos amáis la atención a todo el conjunto de la sociedad para que vayamos a donar cuando es necesario. Razón de más para pasarse por el autobús o por el hospital y empezar a donar los que no han empezado que empiecen y los que ya lo somos, pues cada tres meses o cuatro, hacer una visita y donar un poco de este líquido tan preciado. Es un pequeño gesto que ayuda a salvar muchas vidas, Fernando, pero como siempre vamos a intentar prevenir esos accidentes, sobre todo de cara a velano, esas distracciones, el no confiarse en las carreteras secundarias. Vamos a recordar cuáles son esos consejos que tenemos que tener siempre en cuenta antes de ponernos al volante. Decías muy bien, la mayoría de los accidentes y los más serios, el grueso suelen ser en carreteras convencionales, es decir, vías interurbanas que no son autovías. Son carreteras donde coincidimos los que vamos y los que venimos, donde entran vehículos, salen vehículos, hay ciclistas, hay motoristas, hay vehículos agrícolas y eso hace que sean especialmente peligrosas. Por tanto, esos desplazamientos especialmente cortos en vías convencionales, mucha prudencia. Controlemos la velocidad y vamos a olvidarnos del móvil, del alcohol y de las drogas, fundamental. Y en autovía son mucho más seguras, pero cuidado porque vamos a más velocidad. Y una colisión en autovía es muy seria, las consecuencias son muy serias. Y sobre todo, tengamos en cuenta que en esta lotería de los accidentes de tráfico no nos libramos nadie. Al más mínimo error, distracción o inflación, podemos provocar un accidente de tráfico. Cualquier persona, yo el primero. Esteban, también los conductores de las ambulancias tienen que tener en cuenta todas estas recomendaciones. No cuando trabajan, lógicamente que se da por hecho, pero también en su día a día. Porque también hacen muchas, muchas horas al volante, tienen que recorrer una provincia muy extensa como es la provincia de Palencia en su día a día. Sí, pues sí, es verdad. Hacen muchas horas y, pues bueno, ellos saben que... Ellos tienen que ser conscientes del vehículo que llevan. Y aparte de ser conscientes del vehículo que llevan, que llevamos pacientes. Llevamos pacientes y lo más importante de todo es llevar a ese paciente al hospital. Lo más importante muchas veces no es correr, porque la gente se piensa que es que las ambulancias tienen que correr, correr, correr. No. Lo más importante es llegar al hospital y traer al paciente como hay que traerle. Como hay que traerle. No es... Lo mismo que puede pasar algo la gente que sale de fiesta, los chavales tal, nos puede pasar a cualquiera, a los profesionales de la carretera, sea en la ambulancia, sea en la Guardia Civil, sea... Todo el mundo estamos en la carretera. Y el exceso de velocidad es malo para todo. Para todos. Para todos. Nadie sabe más que nadie al volante. Tenemos esa idea de que parece que hay gente que porque trabajemos en un sector o en otro sabemos más que los demás. No. No sabemos más que los demás. Un vehículo es un vehículo y tienes el mismo peligro. Vayas a hacer la compra, que vayas con un vehículo de emergencias, que vayas con un... Es lo mismo. Hay que tener mucha prudencia, muchísima prudencia, y sobre todo ahora que llega el verano. Y sobre todo a la gente joven que les gusta mucho ir de fiesta y llenar el coche de amigos. De llenarle. No llevar a tres, llenarle. Porque nos queremos más que nadie. Mucha precaución a toda esa gente. Yo le pediría mucha precaución porque después... Después hay mucha gente que cuando pasa algo hay mucha gente detrás que sufre mucho. Y tienen que ser conscientes de eso. Mucha gente detrás de esas cifras, de los accidentes de tráfico, que siempre a veces hablamos de cifras, pero detrás hay vidas completamente destruidas y sus familias también. Y como decía, pues nadie está libre de que le pase nada en la carretera. Así que nos quedamos con esas recomendaciones, también con ese llamamiento a la gente a que vaya a donar, que vienen meses muy complicados, lamentablemente, y ojalá no tuviéramos que decir esto, pero se incrementan los accidentes de tráfico y esa sangre se necesita. Fernando Esteban, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti.